Vamos a ver chichitas señores Te acabo con compañeros A ver, tu me escuchas bien, no? Claro, yo te escucho bien Eso, eso, bien, bien, eso me gusta Vale, hostia, con... A ver, un momento, voy a subir el volumen del juego Que no me entro a mi, a ver Ahí está Vale, a ver, este... Me deja como un agonético por aquí, ¿vale? Hombre, si podría haber tirado el puerco para el otro lado Porque había tirado un gole Y hombre, eso... Va, va, va al puerco, tú Va al puerco, lo que haga, lo que haga Hostia, hostia, te voy a hacer Ay, qué pena Ay, esa descarga ha sido... Miragonosa, tú Ya, a ver Ese veneno, a ver si mata ya es Se vuelven para atrás, eso es, se vuelven para atrás ¡No! Fantasma real, no, no Fantasma real no es tú Le he tirado unos esbirros al... Ahí está, perfecto Al dragón Ese dragón infernado a morir ya Ok, hey Uy, espera, espera Uh, qué buena, qué buena, niño Bien, bien, bien Me gusta, me gusta, me gusta A ver, ese magonético golpea Eso es, eso es, eso es ¿Estás grabando, compañero? Sí, hombre, por supuesto Tienes algo para tirarle ahí, porque es que no tengo Tengo eso nomás Y como que eso es una mierda O sea, se han cargado ya todos tus... Venga, bombardero Bueno, deja el mago ahí que pegue de igual No pasa un poco de daño Pero bueno Bien, 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 bien Bien, 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 bien A ver, la cuestión es tirar el minero y el minero Sí, sí, tirale, 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 tirale Tira el minero y el minero Y el minero, no, a ver, es que la cuestión es esto, mira, ves Ah, sí, es que va mal el control Esto va a retirar el minero y el minero ¿Venero o el minero? Te entendí, te entendí Veneno y el minero A ver, ese pequeño Esa mosquitera era para el baby dragon, pero bueno, digo Dalo ahí Ah, sí, es que no pega nada el baby dragon Tampoco pega mucho el baby dragon, ¿sabes? Uy, espera, que es un tonto Mi P.K. parece un tonto Espérate, espérate Vale, bueno, estos son de calentamiento, eh No te preocupes que estos son de calentamiento Estamos probándolos más Es que hace mucho que no juego con una vuelta pequeña No pasa nada, no pasa nada Estamos practicando No controlo el daño de las unidades pequeñitas que tengo, ¿sabes? Ese mago tiene que morir, ya, ya Toma, toma un parazo en la boca Esto nos van a reventar, pero bueno Esto nos van a reventar, pero bueno A ver si el P.K.A. creo llegue ni para Cali, tío Si puta madre El P.K.A. no va a llegar No No, no, es que pues ya No pasa, no pasa A ver, a ver A ver, que protejo al mago, eh Buah, tío, que asco Ok, ok, ok Ese mazo te vas a tener que cambiar, eh Porque si Tú deberías jugar con un ciclado rápido de montapuerco, tío Con mi mazo tienes que jugar con un ciclado rápido de montapuerco ¿Lo tienes por ahí preparado? A ver, tengo por ahí alguno A ver, tengo algún ciclo rápido Tengo... Espérate Es que es el que tengo, el ciclo rápido de montapuerco Es el que tengo Eh... Pero... Me hago uno, espera Gracias ¿En el minor control o el de montapuerco? En el minor control lo necesitas el ciclado rápido Venga, pues jugamos con ese, no pasa nada Ostia, no, 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 no Espérate que me hago uno Me hago uno Venga, dale, da igual, da igual, no te preocupes Jugá con el minor control, vamos a jugar con el minor control y P.K.A. A ver cómo se nos da A ver, ahí ponemos con toda la lientú Hombre Sería... Lo bueno sería del vídeo que ganésemos unas cuantas partidas, la verdad Ya esto lo editaré y lo recortaré Ay, joder La voz, has visto como tengo la voz un poco rara, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? ¿Estás resfriado o qué? No, es que tengo un problemilla, no te explico Ah... No pasa nada, coño Madre mía, no encuentras partidas, ¿o qué? Espera Espérate, cancelamos y otra vez Sí, porque vamos Ahí está, unete de... Ahí está Perfecto Ah, ahora sí, coño Cómo no va a haber gente de dos contra dos, de tontos Venga, 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 a ver Uh, tira puerco si puede Ahí, ahí, bien, bien, bien Uh... Uh... No tiene... Corre Bien, 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 bien Hostia, se carga... Uy, madre mía, ahí se ha cargado la... Las arqueras se la han cargado con el tronco tuyo, madre mía Lo curioso es que no va a llegar, el P.E.K.K.A. este no va a llegar, tío, lo tengo a un nivel muy bajo Pues si quieres, en plan, yo cojo, tengo mazo de P.E.K.K.A. también Sí, pues... Puede ser que tú tengas mejor... Si tienes un P.E.K.K.A. más alto que el mío, seguramente lo hagamos mejor Uh... Eso es muy... eso es muy buena Sí, tengo un P.E.K.K.A. nivel 3 Sí, o quizás vas a jugar tú mejor con el P.E.K.K.A. tío Porque es que tengo mi... mi P.E.K.K.A. lo tengo a nivel 2, por eso Mira, mira... Tío, hago el juego y yo tiro el minero, ahora veo Vale, 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 vale... Este está bien, este está bien, señores ¡Esta sí! Esta parte está bien A ver... Vale... Hostia, chaval... ¿Tienes veneno? Espérate... No, pero tengo una cosa mejor Vuelve en el... ¡Uh! Uy, 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 uy Golpea... Venga, venga, dispara, dispara Hijo de puta Dime que tienes... Ahí estamos con el estuco Vale, mientras que está entretenido ahí Vamos a tirar el P.E.K.K.A. por detrás Y lo voy a acompañar ahora con el... Ese en teoría tiene que morir, ahí está Vale, ahí que se entretenga Tiramos mago por detrás Y ahora vas a preparar ese veneno Lo vas a tirar ya mismo Porque esto va a ser... Esto va a ser torre ya Ahí está Tiene que ser torre... Tiene que ser torre... Ahí está, esos torres Esos torres... Bien, niño, bien, 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 Santiago Ya está, ya está, ya está Qué grande en mi cabo, niño Qué grande en mi cabo, por dios Espérate, que te tiro para... Para un tapuercos ahí La buena fuerza va a hacer daño el reconector No tiene nada, no tiene nada No tiene nada No tiene nada Se ha podido rendir Otra vez... Uy, 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 qué de bruja Otra vez la cifre bruja Otra vez la cifre bruja Para sacar uno de... Qué de bruja, qué de bruja Lo del... El... El... Hola, hola, hola Hola, hola, hola Hola, hola Hola, hola Para vosotras Van a tirar la coronación Más buenas Espera Negativo Negativo ¡Ey! ¡Eh! ¡Qué golpe! ¡Uy! Te has visto en todo el que ha muerto ahí, tío Ya, a ver Oh, tío No, no... No le han salido bien, no le han salido bien nada No le han salido muy bien la jugada esta penge Muy buena, muy buena, sí señor Bien, 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 bien primera partida chavales primera partida que ganamos con el cabo santiago madre mía en ha costado ha costado vale venga venga muy bien muy bien por cierto tengo aquí si lo podemos conseguir de puta madre que no creo porque necesito 105 145 monedas vale para hacer los desafíos y los conseguimos pues mira quedaría bastante guay y abre un cofre mágico aquí pero yo creo que el cofre mágico si el cofre de corona si lo abrimos venga invítame otra santi vamos a darle chichita de la buena esta gente muy bien esa no es batalla amistosa no no ahora vale vale que me estaba saliendo otra cosa no tengo ni puta idea que coño me ha salido ahí nivel 8 contra nivel 7 estás preparado estoy preparado eso eso está bien eso ahí te quiero bello vamos a empezar cuidado anda que le ha tirado ahí el barril vaya fallo no uy lo que se le viene uy lo que se le viene no tiene nada no tiene más nada por si acaso porque estamos ya gastando demasiado elixir en que si muere ese mago sería lo suyo a nivel 4 vale no pasa nada vale tiene la mosquetera vale mira el el peca me golpea aquí esa mosquetera va a hacer mucho daño eh vale tiro vamos a ir por detrás y esto puede ser torre eh hostia eso puede ser torre esto es torre hostia que suerte chaval hostia tío vale esta gente no llega bien bien bueno mil doscientos setenta y dos puntos de vida le hemos quitado ya eh le hemos quitado bastante vale se me en el control ese minero ahí a tope muy buena el golem del enemigo eh sí señor es golem nivel 1 tú ya ves golem de hielo nivel 1 cómo pone gente en la ventana en esta mierda tío a ver a ver bien 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 vamos a ahí está tíralo 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 que vaya por delante no me importa el puerco vale el el caballero se ha ido a punta quinte vamos el cabro menos mal que llega la torre que si no es fácil porque ahora tenemos serios problemas aquí tiene yo mi peca a ver si alguien se lo puede cargar sí perfecto perfecto perfectísimo y es ahí está muy bien defendido de puta madre bueno tú y tiran un rayo esta gente no se han jugado muy bien no estás entiendo que no lo que es un juego por aquí tira algo por ahí para ese aborda vale está muerto ¿no? 6-6 está muerto eh oh oh uy espérate lo paro yo lo paro yo madre mía ese no llega perfecto y ese va a golpear ese va a golpear a lo que no 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 a mí no a mí no gustan los barbados de erite tú no te gustan los barbados de erite eso está bien hombre porque te llegan a gustar y te dejo de hablar ¿eh? a ver 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 no ponemos un barbero tío ¿qué haces? es que no tenía no tenía nada tío para defenderlo digo te pongo algo para que a ver si tú tenías otra carta perfecto vale 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 segunda partida chavales segunda partida con victoria ¿eh? muy bien la anterior la primera no se cuenta porque era era de calentamiento de calentamiento vale me quedan dos coronas para abrir el cofre de coronas chavales así que perfecto vamos a gastarnos nueve mira voy a hacer voy a hacer la tontería que es que podía hacer esto ¿eh? no puedo donar yo ya no sé si no no sé cuánto que me dones para que me que se me quite la mierda la de verde ah yo he estado en tres cinco horas y catorce minutos no puedo vale dale otra vez compañero Santi dale ahí es que tengo ahí tenía ahí un uno a ver donde ah sí es que tengo ahí un uno de género en el panel si es que tiene carta para que se me quite venga pues dale camorrita venga unirse a ver a ver a ver venga perfecto bueno llevamos ya trece minutos bueno catorce minutos grabando eh catorce minutos pero a ver vamos a jugar un par de partidas más no te preocupes porque esto ya con la edición del vídeo la época el tema de la edición del vídeo ya lo haré mejor hay que dar mucho más chulo venga a ver ponemos el hostia mira han usado flecha en serio tío ahí para eso que se distraiga un poquillo no no es un buen mago ese mago va a morir pero bueno igual te preparo zap por si acaso no te tiran van a pasar porco delante van a pasar porco delante ah que pena ha muerto igualmente vale vamos a tirarle aquí el bombe hostia buen tronco si señor hostias corre párenlo 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 ese no llega no 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 llega ese tampoco perfecto muy buena defensa eh si señor santy eh muy buena si señor Cyber a ver pero a ver ¿tú con quién crees que estoy hablando? venga vamos a detener vale madre mía usan bola de fuego y flecha chaval madre mía esta gente está perdidito esta gente están perdidito tira el minero para allá ay no allí no Tenia yo P.E.K.K.A. aquí para defender la Valkyria y se vuelve a la partida, dice. Mira que buena. Alejo. Esto para acá. Ese va a golpear una vez, creo. Si, golpeo una vez. Se lo ha jugado. No, no, no. Golpea. Al límite. Vale, bien, bien. Te veo un fire. Madre mía. Te veo un fire, tío. Lo bueno que sería una bola de fuego. Al límite o algo de eso. Bárbaros delite al nivel 9, eh. Bárbaros delite al nivel 9. Yo no tengo al 11 en mi cuenta grande, pero no los uso. Ni yo. Yo tengo al 10 y los puedo mejorar, pero pasa que tampoco los uso, la verdad. Vale, vale, venga. Bien, bien, bien. Ok. Tírale una bola de fuego. Tírale el minero en la otra torre, compi. Claro que podemos hacer. Otro día, en plan, jugamos con las puertas grandes. Ahí tenemos unas cartas chetadas y todo esto. Claro. Ahí tengo ya que... Hostia, que hemos perdido. Hostia. Sí, hemos perdido, sí. Hostia, no me estás dando cuenta. Madre mía. Vaya pinzas, chaval. O sea, me ha ido la pinza. Hostia. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. No pasa auténticamente nada. Una derrota de tres partidas, una derrota. Está bien, está bien. No pasa nada. Dale otra vez, Santi. Vamos a intentar... Vamos a intentar darle chichita, tío. El objetivo de este vídeo es conseguir el cofre de corona. Me quedan dos coronas, así que se consigue rápido. Tengo un mazo aquí en el P.E.K.K.A. que tiene tronco, arquelas, bolas de fuego, mago, P.E.K.K.A., ejército de esqueletos, rabia y caballero. No, usa mejor el... Usa mejor el... Usa mejor el de este... El que estás usando. El Maestro Control. Sí, ese está yendo mejor, la verdad. Ahí está, venga. Vamos a dar chicha. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Electromagia en 11. Sí. En la edición luego me... Me recortas un poco, en plan... Me mejoras un poco la voz, ¿sabes? Para que se me entienda algo. ¿El qué, el qué? Que luego me mejoras la voz, para que se me entienda algo. Que si no, no se va a entender un carajo. Sí, hombre, coño. No se te va a entender, hostia. Mira, este malgo vaya el carajo, mira. Esto es rápido. No, no, no tire, no tire eso. En el otro lado, en el otro lado si quieres. Ahí está, por lo menos que haga daño este... Se van a morir. Por lo menos que haga daño. Van fuertes, ¿no? Van fuertes los pavos estos. Van muy fuertemente. Yo como coño no has hecho tanto daño, tío, en la torre. No entiendo. El minero está haciendo mucho daño. El minero no ha podido ser daño ni par Cali, vamos. No, 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 pero... Son chinos, ¿eh? Estamos hablando con coreanos o chinos. Hay que tener cuidado. Coreanos, chinos, japonés, eno, que se llaman, tío. Mira, ves, el minero ya lo tengo otra vez. Uh, qué buen tronco, niño. Qué bueno. Qué buen tronquete. Ah, Freddy. A ver, a ver, a ver, a ver. El hijo del P.E.K.K.A. creo que no va a venir mucho, ¿eh? No. Lo que pasa es que mi P.E.K.K.A. no va a llegar tampoco, creo yo. Y si llega... Hostia, tío, mira. Gigante esqueleto. Esqueleto gigante, ¿eh? No me gusta mucho. No demora mucho. Espérate, espérate. ¿Dónde vas, Manuel? Vale. Por lo menos... Ese minero deja que golpee, tío. A ver si hay dos, otra cosa. Estos dos no. Estos tres no. Esos tres... Esos tres... Esos tres... Esos tres... Tú has hecho daño, tío. Ese me cago en su... Ya, a ver. Yo sí he hecho daño. Venga, vamos a empezar atrás... Desde atrás con un... Un ataque fuerte, venga. A ver si no sale. Pasa que hay que defender ahora las partes. ¿Se... ¿Se va a llegar? Ah, no. Se me llega. Ese iba a llegar, porque... Si no le vas a tirar ejército de esqueletos... Ese hombre ya... Se ha equivocado. El enemigo se ha equivocado. Se puede venir, ¿eh? Se puede venir. Se puede venir. Esos torres, esos torres, esos torres. Perfecto. Ya está, ya está, compañero. Eso va para tres. Eso va para tres. ¡Qué bien! ¡Qué buena equipo! ¡Qué buena! ¡Qué golpe! ¡Qué golpe! ¡Qué golpe! ¡Pum! ¡Pum! ¡Buena! Tres. Tres a cero. Muy bien, ¿eh? Y me río un rato. Y me río un rato. ¡Qué bien, qué bien! Vale, mira. Hemos mandado un desafío, por cierto, aquí. De... Conseguir... A ver, las misiones me han dado... Ganas batallas dos contra dos. Nos han dado ya esto. Y ahora tengo por aquí... Bueno, estos son otros desafíos que no puedo hacerlo. Vale. Vamos a abrir el cofre de corona. ¿Tú qué crees que me va a tocar, compi? Yo creo una legendaria. ¿Una legendaria? No sé, a veces tocan, eh. Hostia, eso... Venga, vamos a abrirlo. A ver, 446 de oro. Dos gemas. Si toca gemas, no toca legendarias. Cinco esqueletos. Veintidós caballeros. Mira, pues si me toca una épica, me gustaría que me tocase el P.E.K.A. La verdad. Venga. Veintiséis gigantes nobles y... Au, ariete de batalla. Cinco ariete de batalla. Cinco ariete de batalla. Gigantes nobles. Ya ves, tío. Gigantes ariete de batalla. Bueno, mira. Eh... Vamos a cortar. Porque tengo otro cofre. De corona. ¿Vale? Y... Vamos a hacerlo en otro vídeo. ¿Te parece? Claro. Venga, pues perfecto. Chicos, espero que haya gustado. Que votéis el vídeo. Comentarme qué os ha parecido. Y nada, Santi. Despídete un poco en todo el vídeo, ¿no? Diargo. Nada, compañero. Nos vemos. Jajaja.